de la ruta hacia el Pacífico. Tenemos una actualización informativa sobre el accidente colectivo que se ha generado en el kilómetro 75 de la ruta hacia el Pacífico, cerca de la aldea del florido Aceituno, Escuintla. Tras colisión de un bus y un trailer, vean ustedes las imágenes impactantes y elocuentes. Se ha registrado este fuerte hecho de tránsito a la altura de ese kilómetro entre la ruta del Pacífico, por supuesto, kilómetro 75, y pues hay una persona que ha perdido la vida. El autobús extraurbano de la empresa Quiroa y el cabezal colisionaron de frente, dejando el saldo de una persona fallecida, quien aparentemente es el piloto del autobús, es lo que se ha dicho preliminarmente, y se traslada a 20 personas más a centros asistenciales en el municipio de Siquinalá y la cabecera departamental de Escuintla al Hospital Nacional. También se le pide precaución por si las personas van a viajar en esos lugares, hay dos carriles que están bloqueados, esto genera tránsito complicado, los agentes de la policía municipal de tránsito de Escuintla están presentes en el lugar, resguardando la situación y la seguridad de todos los viajeros, pero prácticamente el bus queda partido, partido en dos, vean ustedes, ahí está, miren ustedes la imagen, qué impactante la parte del motor del autobús queda hacia adelante y de la puerta al sillón del piloto, podemos decirlo, queda separado del mismo. Vean, ahí viene de nuevo la imagen, miren la parte frontal del autobús, qué impactante, realmente se desprende totalmente lo que es la parte delantera que está aquí en este plano y bueno, ahí está, el tráiler también queda destrozado del otro lado de la vía y el carril en dirección norte, o sea dirección hacia Guatemala, está obstaculizando los dos carriles, por lo tanto hay nada más dos de doble vía, pero se pide absoluta precaución en el lugar, más por la hora, ahí están los cuerpos de socorro atendiendo a las personas que necesitaron ser trasladadas a los centros asistenciales que les he mencionado y la situación se complica, por favor, precaución cuando maneje, vemos que el asfalto ahí está mojado, está húmedo, cuando usted maneje con el asfalto mojado tiene que saber que el auto derrapa más fácilmente que cuando el asfalto está seco, así que precaución para evitar incidentes en carretera.